ok chicos buenas tardes espero que se encuentren muy bien un saludo para cada uno felicito a cada uno de los que están acá presentes son verdaderamente unos valientes porque actualmente muchos no tienen el atrevimiento de tomarse ese abuso de ver algo para nutrir el conocimiento hoy queremos hablar un poco de este proyecto big x que es big x cuando escribimos en la comunidad muchos tienen la duda y dicen no está pagando desde cuando es como el proyecto hacen preguntas así pensando de que esto es una plataforma más comúnmente como hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo y verdaderamente no es una plataforma pues 11 por así decirlo big x es una exchange y para los que no saben que es una exchange es como una especie de un banco mundial de cripto monedas así como binances también lo a la polonia que muchos la usan porque no tienen comisión de retiro en la trs 20 y big x también entrar en ese renglón de una exchange un mercado a nivel diario ahora qué pasa con bing x una plataforma que muchos no conocían de dónde salió esto esto es nuevo y verdaderamente no es nuevo es nuevo para para nosotros que la estamos descubriendo ahora pero esta plataforma tiene mucho tiempo ya imagínense que inició el 2018 y mira como dice allí nada más el box maneja 90 mil usuarios aproximadamente es una plataforma que tiene un fondo bastante considerable que le lleva una diferencia nada más a binances de un millón de dólares por así decirlo y está en el top 7 y 6 regularmente de las exchange a nivel mundial ahora este es un hecho bastante bueno tiene algunas cosas que nos benefician otras cosas que quizás binances no vamos a iniciar acá tiene un para de créditos mucho y nace van a la parte de los que tienen eso y puedes comprar por lo menos soy de venezuela y el mínimo me dice que es por 80 bolívares que viene siendo un aproximado de 10 dólares también no puede vender y comprar con las opciones que tiene comprar cripto vender crédito un p2p un tercero usted va a ver que la persona ya le hizo el pago y usted procede varios contratos 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 en canadá y ese tipo de cosas pero a lo que nos compete en este sentido es algo que binances no posee y es algo muy interesante y es el copy trading donde queremos llegar nosotros como y trading es algo que va a cambiar la vida mucho el copy trading nos va a sacar de apuros algunos a otros lo va a enterrar por el desespero para eso jordi les va a explicar un poquito de lo que es el copy trading no queremos detendernos mucho en cuanto a lo que es la vida y solamente queremos dejar claro que no es una plataforma no es alguien que creó y listo ya esto es un banco mundial de fruto con él así como lo es finance de hecho puedo garantizar que es más seguro que la tres iguales porque la truja le es un monedero que fácilmente pueda alguien acceder a aquí no aquí para que incluso tienes acceso a entonces con ustedes jordi y gracias gracias orlandito viejo por favor silencien los los micrófonos déjame ya de compartir bueno listo chicos gracias orlandito por este la información entonces mire chicos esto bx no es una plataforma por allí es un eche y por acá vamos a aclarar muchas de preguntas o dudas que han salido ok entonces pero una de las dudas es que si esto es una plataforma que se está pagando que si no está pagando entonces esto es un eche que tu dinero está disponible en cualquier momento es un banco de cripto monedas que puedes enviar recibir si ahora hay una opción que es la que le he hecho yo mucho contenido que es la opción del copy trade si lo primero que hacer es tener creado una cuenta si yo les he dicho en mi vídeo que yo inicié con una inversión de 30 y hoy llevamos 37 usd sí pero vamos a hablar también de algunas cosas que he podido notar y aprender de otras personas que han copiado en el copy trade vamos a ir al para la parte del convicto si el tren que estoy copiando si se llama escrito trading 2.6 y de que no es unión de partida listo entonces chicos este es el trade que estoy copiando si él tiene aproximadamente hasta ahora 48 copiadores pero de los 48 o sea 48 personas que le están siguiendo pero no todos le están copiando sin una cosa es seguirlo y otra cosa es copiar punto número uno para nosotros copiarlo debemos dar la opción de copy trading y allí nosotros llenar la información y comenzar a copiar este es su gestión hasta ahora si de los 3 acá podemos ver el historial del trade no ha perdido ni un trade hasta el momento esta pérdida que está viendo acá en negativo que nos dice acá que son las ganancias de los copiadores le explico chicos cuando nosotros copiamos o le damos a la lección de copiar un trade nosotros no debemos mover ni modificar nada ya todos queden automáticos y cuando este 3 coloque una posición nosotros no tenemos que configurar ni stock block y el t-profit para lo que no saben que eso no puedes configurar ni el parar en pérdida ni en salir en ganancias eso tú no lo modificas tú ya confías en el trade en cómo él opera que tú no lo conoces sólo él sabe si acá solamente big x te muestra una información de su gestión que nos sirve para saber si opera o no de forma correcta luego que ya tú copias el trade que te voy a explicar cómo lo hace cuando ya tú le das el link te va a salir escrito trade le da la opción de copy y trade debes tener fondos ok debe estar pendiente de que tu fondo aparezca en cuentas de futuro de que te salga cuenta de futuro que tengas un fondo disponible recomendaciones acá iniciar con 50 100 de capital yo inicié con 30 puedes hacerlo claro pero te voy a explicar los contras si los pro puede empezar con 30 acá es lo único que tú vas a modificar en el trade que acá no dice que es el margen o en la gestión que nosotros colocamos esto es lo que nosotros decidimos colocar por cada operación que trae color ejemplo yo invierto y 30 colocó el 10 por ciento de el margen sea que quiere decir esto que por cada operación que escrito el trade y coloquen el mercado a mí se va a colocar un igual si el mismo par en la misma dirección pero con una cantidad menor que es la que estoy colocando acá el margen si por ejemplo empezamos a colocar una cantidad de 3 dólares se me abrir la oposición que él colocó ok entonces acá en el margen nosotros configuramos cuánto vamos a colocar recomendaciones chicos el 10% de su inversión 10% no puedes colocar los 36 que invertiste en los 100 que invertiste en los 200 que invertiste en no envíe coloca el 10% acá lo configuras y por último la opción de copiar ahora listo más nada cuando le dé la opción de copiar ahora yo te voy a mostrar voy a cerrar te va a salir acá donde dice gestionar copy trade en el teléfono te va a salir en la opción de trade y algo así no acá te va a aparecer el trading que estás copiando si dice vst copy trading este es el trade acá te va a aparecer si tú simplemente le das clic y vas a ver las posiciones y el historial ve el margen es modificado yo puedo modificarlo si mi capital está aumentando y ahora no quiero ahora tengo 60 y empecé con 50 no se le puedo subir un dólar más para operar con 6 en vez de 5 yo estoy acá abusando si tengo un poco más de 10 por ciento porque mi cuenta es de 36 como ustedes están viendo y yo tengo un margen de 6 sí pero ya es como una decisión personal yo personalmente se lo digo acá yo doy este dinero como perdido si eso me quita cargas me quita estrés de que a la hora de que realmente las cosas no saben cómo son no es como siempre los digo que es una regla fundamental no es dinero que no estoy dispuesto a perder porque entonces posiciones acá vamos a ver y acá viene un punto muy importante que lo he visto si una chica de la comunidad de bienestar financiero comenzó a copiar el trade pero es una persona muy ansiosa si se encuentra caben es muy ansiosa si tiene también problemas rompe una de las reglas que invierte dinero que necesita ya sea para cosas básicas para gasto consumo y eso eso le agrega carga y le agrega miedo y le agrega ansiedad a tus inversiones y entonces cuando nosotros el trade coloca una posición ella veía que porque en algún momento en la posición puede estar en rojo que ven pérdida y en verde que ganancia el día ayer ocurrió algo muy así si hoy en posiciones varias posiciones en rojo y ella tenía miedo de que iba a perder su capital que hizo ella error le dio clic a la operación y la cerró la cerró y de paso dejó de seguir el tren mosca chicos no pueden hacer ustedes eso no puede entonces esa pérdida que le apareció entre ella ya que se la mostré una de esas pérdidas es esa chica si quieren hacer cuando ustedes les dieron copiar el trade y ya está copiándose si todo acá funciona en automático no tiene que venir a hacer tareas tomar órdenes venir cada 24 horas no es automático el 3 colocó una posición acá te va a aparecer te llegó una notificación copy y trade y te dice que acaban de entrar una operación listo tú no modificas nada yo no coloco yo no porque si tú le das doble clic puede ser real la operación puedes agregarle un este y profe o un selim entonces yo no coloco nada si pueden ver acá en margen el dice ratio del de profe que salir en ganancia está en cero y el ratio está en cero no modificó nada acá dejó que el trade opere ahora dime bienestar el trade ha tomado una gestión demasiado mal no quiero seguir realmente no me gusta no no yo me voy a yo quiero salir que algo aquí arriba sale la opción de dejar de copiar el trade tú solamente le das clic te va a salir quieres dejar de copiar este trade y cerrar toda operación si es así listo chicos todas las operaciones que puede terminar de cerrar este trade tú no vas a copiar más ninguna si no copia más no copia más ninguna ya y si saliste sin pérdida sale con la pérdida que te va a reflejar en el historial vas a ver las posiciones que te haya tomado hasta ahora estas son sus operaciones si acá pueden ver hasta el momento todas han cerrado en profe aunque el día ayer desde acá estuvieron muy mal las operaciones yo estuve en menos 9 usd imagínate menos 9 usd pero yo confié en el trade que estoy copiando si yo deje que él deje operar a su manera si luego el día de hoy todas las posiciones las mismas que ayer estaban en rojo cerraron en positivo ok chicos entonces ya saben primero si van a copiar un trade no no modificar nada otra cosa que suele pasar si ustedes están copiando un trade ustedes pueden tener la opción de venir son dice lista de trade y copiar otros tres que ustedes les gustó quieren o no eso es un otro error si tu capital no es mayor de mil usd no copies varios 3 porque porque cada 3 maneja una gestión diferente operaciones diferentes entonces puedes estar ganando con este trade y este trade puede tener una mala gestión una mala racha que eso suele suceder y te puede perder hacer perder tu capital cuando acá los puede estar ganando tomaste la decisión de seguir un trade sigue si pues el trade que está siguiendo puedes irlo monitoreando su gestión en donde lo está siguiendo porque cada 15 minutos la información se actualiza los dice acá si yo puedo ver cómo ha sido su gestión hasta ahora su cooperativa si yo puedo ir viendo porque el beat x nos da a nosotros esta información puedo también preste atención una opción de generar ingresos residual como una plataforma si tiene un sistema de invitación de referido que lo vas a encontrar acá arribita por ello invitar a una persona que se una con mi enlace de invitación a seguir este trade esa persona invierte copia sus operaciones gana esa persona gano yo gana el trade tú vas a ganar un 25% sin las reglas de invitación ya se lo voy a mostrar ganas un 25% de las operaciones que haga tu invitado ejemplo tu invitado invirtió 100 y esos viejos perdón se copiaron 10 operaciones y gano esas operaciones no sé dos dólares tú vas a ganar el 25% de esos dos dólares que tu invitado ganó ok y si pierde bueno ya sabes no vas a ganar pero va a ganar el 25% es bastante fuerte es bastante fuerte realmente las comisiones acá no para uno ganar dentro de esta plataforma que para mí como decía orlando es una plataforma que es es más que lo hace sincero mucho más segura que una página que una minería en la nube sí porque porque es un ese tiene muchos inversores muchas personas tiene entes que están allí pendientes fiscalizando y haciéndole seguimiento estas plataformas que no son que se desaparecen de la noche a la mañana sí entonces ya les expliqué todo referente a lo del copy 3 qué dudas preguntas tienen chicos pueden escribirlo por el chat o pueden desactivar su micrófono y así cuál es su pregunta hasta ahora de lo que le he explicado del copy y 3 lo de los márgenes del 10% en el tiempo y muy bien ok ya sé bueno ok mira por ejemplo vamos acá atrás ya yo me creé en mi cuenta y me doy a la opción de recargar fondo y le recargue 50 dólares si yo tengo recargado 50 ahora debo estar pendiente que donde diga mis fondos y mis fondos y mi cuenta si yo voy a ir al copy 3 no esté en cuenta de fondo sino en cuenta de futuro sí sí está acá los 50 usd que recargue están acá yo le doy a la opción de transferir y lo envío a cuenta de futuro si están acá perfecto si acá tengo 50 en donde dice cuenta de futuro y yo quiero empezar a copiar 3 y veo a la opción donde dice copy 3 o al enlace que siempre vio en la publicación no consigo el enlace bienestar no consigo tiene bueno no lo consigue vas a buscar el 3 manualmente no quiero seguir el 3 que tú me está diciendo bueno sigue tu 3 que tú quieras le da la opción de copiar y simplemente loco pero nosotros estamos haciéndolo en base al 3 que estamos operando y que conocemos entonces acá está el 3 primero le vas a la opción de seguir siguiendo la seguir luego le hace la opción de copiar 3 si le das a la opción de copiar 3 se te va a abrir esto te decir bienvenido las copy 3 y aceptar términos y condiciones si acá fíjate que tengo sd y fíjate que te diga cuenta de futuro y que tenga el saldo disponibles allí de este saldo si yo tengo 50 yo voy a poner acá donde dice margen el 10 por ciento de los 50 cuánto es el 10 por ciento de 50 serían 5 dólares y entonces yo borró eso colocó 5 entonces colocó 5 que sería el 10 por ciento de 50 no modificó más nada acá solamente lo de copiar ahora sí entonces cada vez que te colocó una operación a mí se me abrió una operación de 5 dólares y si el trailer ganó el 20 por ciento yo voy a ganar el 20 por ciento de cinco dólares y si entré y perdió el 30 por ciento yo voy a perder el 30 por ciento de cinco dólares no de los 50 si todos chicos por allí que está aclarada esa duda no lo del tema del 10 por ciento ver otra pregunta conmigo con 10 minutos con mi enlace referido gana un porcentaje donde lo puedo ubicar ok si puede ganar el 25 por ciento mira acá no dice recomendar 3 donde lo consigues si después que te registraste seguiste el trade si lo haces de tu teléfono cuando sigues el trade que lo abres el tren que está siguiendo en la parte de arriba te sale como una carta y casi en el teléfono así que es la opción de compartir y comienza a un lugar y a crucear como dice uno por allí la aplicación para que le perdón para que la conozcan entonces allí le da la opción de compartir copias en enlace y lo envías esa persona que le da el enlace se va a ir directo si no tiene bx descargado lo va a mandar a descargarlo no lo descarga y se va a descargar con tu enlace tú también ganas comisión por la persona usa el exchange que es una cosa y ganas comisión por la persona usar el copy 3 entonces esa persona ya con tu enlace que lo sacas de el trade que estás copiando por ejemplo si en la computadora te vas a la opción de copiando te vas a la opción de lo que está siguiendo si este tu tren que está siguiendo acá arribita te sale la opción de compartir le das clic allí a compartir y acá te dice si recomiendas con éxito al trade a tu amigo puedes obtener un 25% si acá te lo dice un 25% si ganas de las invitaciones solamente le da copiar y lo envías lo puedes enviar y las personas que se conecten con este trade tu ganas comisiones si entonces respondí a tu pregunta alguna otra pregunta ah listo listo perfecto perfecto bueno chicos perfecto hasta allí esto es bx esto es lo de copy trade espero que por favor hayan podido aclarar todas las dudas todas las preguntas que hayan visto referentes a esta plataforma si entonces ya terminamos por acá yo le dije que hoy también vamos a ver cómo se están comportando los temas de los mercados que esperamos donde pueden ver posibles posiciones para participar si yo lo voy a mostrar por acá una plataforma en el cual yo estoy probando probando sí y este ha sido mi operativa de los 3 si pueden ver la fecha hoy tomé 1 2 3 4 5 3 salieron positivo mi ganancia yo busco un 20 o 30 por ciento de mi inversión si invierto un dólar porque mi capital es pequeño si yo busco el 20 el 30 por ciento cómo se hacen estas operaciones yo voy hacia esta plataforma que se llama trading view si esta plataforma es muy completa tú puedes anexar gráficos puedes marcar rayar correcto sí perfecto eso muy buena pregunta volvamos acá gracias sí claro si nosotros llevamos una irregularidad algo que no está chévere no es que pierdes todo tu dinero pero si podemos tener esa opción es la opción de dejarlo de copiar tú lo deja de copiar y se elimina y nos copiamos ninguna operación de ese 3 ninguna ninguna después de dejarlo de copiar sí claro ya hay que analizar otro 3 ve cómo va su rango el riesgo cuántas operaciones tiene en que rey que está así entonces uno evalúa y puede uno entrarle o no a ese 3 pero hasta ahora el trade de escrito 32.0 es un trade muy chévere opera muy bien y esperemos buenos resultados y lo más importante chicos que está empezando en un trade que está realmente nuevo en esta plataforma y que lo vamos a aprovechar nosotros desde cero ok este es el instrumento bitcoin btc usdt hay una zona muy importante que tengo marcada acá donde el precio salió muy fuerte tuvo un retroceso muy pequeño y luego tuvo otro impulso si luego llegó a esta zona y ha presentado ya no continuó sus movimientos y no está haciendo este tipo de muebles que puede esperar acá si primero primeras posiciones para entrar en estas dos líneas que tengo marcada acá segundas posiciones para tomar trading en compras y del vico y ayer tuvo un fuerte movimiento bajista sería esa siguiente zona si para nosotros seguir comprando porque todavía está el sentimiento de nuestro comprar bienestar y no vender bueno chicos porque el mercado de lo que no está diciendo no un gráfico mayor es que ya tuvo una ruptura bastante fuerte si primer objetivo de venir confirmar la zona que ya casi llega casi llega a una zona que que son es esta para una zona que ha tenido reacciones de compra si desde el 28 de agosto tenido reacciones de compra reacciones de compra reacciones de compra y acá bueno hubo rompimiento el día de ayer con la noticia que ocurre los mercados hay un escenario importante ya el precio está haciéndolo puede ser que venga a confirmar este lugar y continuar con el movimiento bajista todavía hay oportunidades de sacar algunos tres o que el precio se ponga por arriba de este precio de este lugar y buscar entonces posiciones hacia los 20 mil 400 que ya llegó el precio allí allí bueno entraron ventas pero si el precio se mantuvo el más alto estuvo en los 20 mil 574 con 80 se ocurrió el 30 agosto después bueno bueno hasta ahora ya salió por lo menos de una indecisión que tenía varios días viene una confirmación o sería este movimiento que yo lo dije en un zoom anteriormente lo que se conoce como falso rompimiento que es el falso rompimiento yo le decía chicos mira lo comenzamos a analizar el gráfico de este punto observamos de que aquí hubo otra lateralidad que luego fue una distribución si el precio sale ese lugar en este el día 26 de agosto él sale y luego él vuelve el día 30 agosto y confirma el lugar donde no quiere pertenecer de allí hacen otra indecisión o lateralidad y el precio vuelve a atravesar otro rompimiento si quiere decir que las zonas de venta han estado funcionando pero han tenido dificultades para caer inmediatamente si lo que estábamos planteando era que posiblemente sabemos y las personas que hacen trade y los inversionistas altos se dan de cuenta de este lugar un lugar donde ha tenido reacciones importantes que la gente compra inversionista micro inversionista traders todo el mundo entre en posiciones por acá y puede ser esto un barrido para llevarse a todas estas personas que estaban esperando otra vez que el precio llegara allí para comprar cuando el precio llegó pasó como perro por su casa y lo más probable es que se comió todo esto porque todo trade que entra al mercado siempre coloca un stock blogs y que es para el pérdida de los morts tenían esto blog por acá esto blog por acá y todo este movimiento barrio a todas estas personas y ahora sí está teniendo una recuperación para ir a buscar máximos sí y volver a entrar a este lugar posiblemente ese sería como el escenario de más probabilidad ahora de que el precio llegue acá y no tenga la suficiente fuerza para entrar y acá veamos reacciones de venta entonces el escenario número 2 es que no fue un falso rompimiento esto sería una confirmación y podremos estar buscando el precio más abajo de los 18 mil 547 si me explico hasta allí no gracias entonces yo me voy a un escenario menor que sería una temporalidad de 5 minutos y veo movimientos de patrones que son los patrones movimientos que han ocurrido anteriormente que lo veo en el pasado y que me planteo que si son escenarios posibles de alta probabilidad que vuelvan a ocurrir en el futuro entraría en posiciones de compra o de venta en este caso me planteo compras ya sea en este primer punto sería punto a o punto b si el precio rompe estos lugares me posicionaría en una compra acá o acá son mis dos puntos que estoy esperando que el precio venga a buscarlo hasta ahora vemos en un gráfico muy menor de cinco minutos vemos como que el precio bueno acá está haciendo un cambio de tendencia sí porque vemos un impulso retroceso un impulso y ahí quedó vemos esto sería como el retroceso pero cuando viene el impulso se queda pequeño y viene un otro movimiento que es más fuerte que el movimiento anterior entonces ya esto es un impulso ahora viene el retroceso que sería el trozo si llega a la misma mente puede ser que acá se esté armando una otra indecisión o lateralidad muy pequeña así ya sea para continuar subiendo o para caer con fuerza entonces hay que esperar ahora que sucede cuando sale de esta zona si sale con fuerza y viene a buscar estos señores o acá le inyectan lo suficientemente dinero para romper este escenario y entrar a las zonas que tenemos planteadas entonces chicos voy a terminar por acá este vídeo si vamos a subir a youtube muchas gracias a todos dios los bendiga déjenme terminar no se desconecte y seguimos